qué tal amigos y coleccionistas tengan el mejor de los días aquí estamos en una mini cacería viendo qué es lo que hay, no hay mucho, esta es una nueva serie de top gun tenemos unos también aquí unos super fast unos cuantos de Fast and Furious, la verdad que no hay mucho, estas piezas también cotorrones pero 17 bolas, qué bolas estos musen están, oh ese 8 está tremendo, lástima que esa escala, no la colecciono y por acá pues ya no tenemos nada, mostré trucks nuestros chavos que les gustan la serie de cars, yo tampoco la colecciono pero ahí hay unos modelitos esta seriecita un trailercito de Walmart y así y estos casting están muy, muy, muy mal elaborados, no me gustan, la verdad y no porque esté casado con Hot Wheels, pero no está como muy, muy bueno es lo que tenemos nada más de M2 series viejas, esta de Street Fighter algo de algo de carcounter bien W, lo que tenemos de las tortugas unos 5 packs y más nada no hay nada más recatable este 20 pack nada más no hay mucho unas cajitas nuevas más nada no, no tenemos ni no, no hay mucho la verdad esto me llamó la atención este, este 5 pack de Matchbox vamos a ver con esta troquita está muy bonita está muy bonita quería ver si había un set de Fast & Furious para hacer un unboxing un unboxing, pero no no hay mucho la verdad estos dos carritos nada más de chalein y es todo esto es de Outerworld me gustan también la verdad que no no han surtido mucho yo creo por lo de la pandemia y todo eso bueno amigos ni más ni menos ahí nos estamos guachando cuídense bye bye